Entramos en la playa y nos hacemos una pregunta. ¿Habrá medusas en el agua? La respuesta la tenemos en esta aplicación. Es MedusApp, desarrollada por un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Alicante. Ya está disponible su nueva versión, que llega con una novedad principal. No solamente puedes informar cuando ves una medusa, sino que también puedes informar cuando no hay medusas en esta playa, por lo tanto es óptima para el baño. La aplicación mostrará un punto verde, sin y transparente, en la ubicación donde se ha reportado que no hay medusas. De manera que ahora ya se puede empezar a ver puntos donde se ha visto medusas con un icono y una medusa, indicando también lo peligrosa que es, y puntos verdes que informan de que no hay medusas. La importancia de esta app es que se da información real, tanto de presencia o ausencia de medusas, de qué especies son más urticantes y cuáles inofensivas, o cómo hay que tratar las picaduras. En esta aplicación es una de las pocas que hay a nivel, que funciona a nivel mundial, que recoge información de avistamientos a partir del centro ciudadano, y lo importante es que desde el mundo científico no podemos llegar a nivel territorial a una escala tan amplia como sí que pueden llegar los ciudadanos. De esta manera podemos conseguir datos mucho más amplios y de gran valor para la ciencia. Pero además, en esta nueva versión los usuarios pueden denunciar la presencia de residuos en el mar. Puede servir como una aplicación de denuncia de la liberación en el medio ambiente de estos elementos impropios de la naturaleza, como las mascarillas y los guantes, pero también troncos, contenedores a la deriva, manchas de aceite, plásticos y demás que pueden irse viendo repartidos a lo largo del mapa, según nuestros usuarios informan. La nueva versión de MedusApp está disponible para cualquier móvil, iOS o Android. MedusApp nos ayudará a entrar más tranquilos al mar, evitar ciertas zonas e incluso, llegado el caso, no bañarnos. Ciencia ciudadana al servicio de nuestras playas y de nuestra salud.